Eres todo lo que anhelo, eres el regalo que cayó del cielo Quiero estar siempre a tu lado, hasta tus defectos me han enamorado Y no puedo compararte, yo no he conocido a nadie que te iguale Eres la mejor de todas para describirte las palabras solas La protagonista de mi nueva historia, la que es buen amante si estamos a solas La que en día el feliz es siempre estar presente, y gasta su tiempo solo con placer Eres algo más que el amor de mi vida, eres el motivo de mis alegrías Cuando estoy contigo no corren las horas, porque tienes todo lo que me enamora Eres en pocas palabras la mejor de todas Y no puedo compararte, yo no he conocido a nadie que te iguale Eres la mejor de todas para describirte las palabras solas La protagonista de mi nueva historia, la que es buen amante si estamos a solas La que en día el feliz es siempre estar presente, y gasta su tiempo solo en complacerme Eres algo más que el amor de mi vida, eres el motivo de mis alegrías Cuando estoy contigo no corren las horas, porque tienes todo lo que me enamora Eres en pocas palabras, la mejor de todas 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 Eres en pocas palabras, la mejor de todas